hola amigos cómo están buenos días bienvenidos a mi canal espero que estén muy bien de todo corazón aquí les estoy mostrando las plantas que me regalaron por el día de la madre mejor dicho que yo misma me las compré aquí estoy trasplantando esta gardenia que está hermosísima huele riquísimo sus flores huelen a un perfume pero inigualable exquisito realmente como tenía por aquí una maceta pues la reciclé y la volví a usar está esta gardenia tiene que estar en un lugar bien amplio porque sus raíces ocupan mucho 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 espacio aquí está ojalá se me dé en mi patio es más o menos tiene que estar a una luz así un poquito en el sol pero no el sol tan fuerte porque se quema están mis peperonias y este de aquí que no me acuerdo el nombre ya le va a poner el nombre citó aquí abajo le voy a poner en esta maceta también tiene muchísimas raíces mucha raíz en esta maceta me está reciclada pues le pongo un poquito de tierra que compré una tierra súper chévere muy abonada tiene humos del hombre y un montón de cosas aparte también ya me di el tiempo de ir al aquí a la cancha que está aquí mismo dentro de la de estas casas a dar un paseíto con con las peluditas aprovechando el sol que está haciendo bien fuerte y está súper temprano así yo aprovecho que amanezco un poco mejor pues para hacer un poquito de ejercicio y correr un poquito ya que por mi condición pues mi proceso de menopausia a veces se me hace imposible levantar un brazo pero hoy gracias a dios amanecí mejor y estoy dándome pues ahí un unos ejercicios bien chévere con este sol que está bonito pero a esta hora ya tarde más tarde medio día pues ya no se puede caminar ni nada porque el sol es demasiado fuerte y aprovecho que me acompañen estas consentidas ay no me siento tan tan solita porque por estos lados estoy un poquito sola hola cómo están muy buenos días bienvenidos a este canal espero que estén muy bien vamos a hacer un batido de guineo con de banana con mora bien ricos y con germen de trigo vamos y haciendo el súper partido que yo le llamo un batido súper rico me recupera pues recupera a mi hijo también que trabaja toda la noche a mi esposo es un germen de trigo es como la parte interna del granito del trigo y eso tiene muchos nutrientes mucha proteína entonces en eso que yo busco y busco que más hago para pues nutrirnos y alimentarnos un poco mejor encontré esta alternativa puede ser con cualquier fruta pero yo le pongo bastante banana mora frutilla leche deslactosada si puede tener leche de almendras muchísimo mejor eso se toma por ejemplo como desayuno o tipo 10 o 11 de la mañana como entre la comida y entre el desayuno y el almuerzo y queda demasiado rico muy rico con la mora o la frutilla queda muy rico y es una saciedad que no siente pues que no tiene hambre pues hasta unas tres horas después aquí estoy ya con mi vaso respectivo ya le di a los chicos también a mi esposo también comieron hasta que pues de el almuerzo voy a hacer unas como hamburguesitas de carne aquí está y ahí ya las pongo a cocinar esto va a ser como con una menestrita una menestra de papa un brócoli cocinado así nomás y una ensaladita de aguacate esta comida es súper fácil ya esta carne ya la he hecho es carne molida le puse bastante apio bastante apio perejil y cilantro sal pimienta le puse de rallé un tomate y una cebolla colorada y ya está es esta es carne que tiene menos grasa entre menos grasa tenga una carne queda más rica también y es una menestrita así bien flojita no tan no no dura como el puré pero un poquito más floja que hice de papas igual con leche mantequilla y nada más y esto brócoli le puse a cocinar también también hice una ensaladita aparte súper fresca de aguacate con pepino tomate y ya para acompañar el almuerzo esto es súper rápido yo siempre digo súper rápido en la casa como yo tengo si brócoli consumimos bastante brócoli pues no hay ningún problema la carne si la compro casi casi todos los días la carne y el pollo porque con mi congelador es pequeñito pues no entra mucha muchas proteínas hay muchas carnes para que estén guardadas aquí ya está ya voy a poner el brócoli ya está en agua súper hirviendo se pone brócoli unos cinco minutitos ya se lo apaga para que mantenga ese verde bien bien intenso ya está la carnecita me gusta un poquito como que se cocine no me gustan a mí las carnes crudas para nada que quedan en medio un poquito que termino tres cuartos a mí no me gusta bien hechecita hay un ratito más y ya se la apaga le pongo un poquito de sal brócoli para que quede un poquito con sabor parecemos que el brócoli no tiene tanto sabor entonces pues ahí está chévere y aquí está la papita que ya la estoy haciendo un poquito floja como ven no es durita como un puré como más como una menestra si algo flojito yo siempre uso leche deslactosada porque a mí me hace daño la leche entera la lactosa lo que me hace daño entonces trato de consumir leche deslactosada y semidescremada no cambia mucho los sabores aquí está esta ensalada que le digo es una salada súper fresca de bastante pepino el pepino bastante tiene bastante agua y es súper fresco como estaba en la neverita pues esa la hago al último la ensalada siempre la hago el último para que no se oxide y no quiere como se le salga mucho el líquido del pepino o del tomate siempre trato trato de combinar un poquito los la comida los ingredientes como no hacemos solamente sopa sopa entonces yo también ahí le combino en el plato para que quede más o menos pues no que haya proteínas que haya carbohidratos y también pues las vitaminas necesarias cuando haya y se compra y cuando no pues no hay temporada no no hago yo siempre trato de hacer las cosas que hay en temporada si hay bastante tomate o si hay bastante aguacate pues eso mismo hago la ensaladita queda muy rica si no va súper sencilla por ejemplo ahí se le puede poner un filetito de carne un filetito de pollo y queda ya completa también la comida aquí está la comida aquí falta la ensalada y ya queda el plato casi completo yo diría como las frutas nosotros las consumimos en intermedio del día no en el almuerzo pues entonces aquí está todo siempre tratando de que se alimenten bien a conforme a lo que yo tengo si tengo pues si no se tiene pues ahí trato trato siempre de que mi familia se alimente se alimente bien no es necesario tener mucho dinero para que se alimente bien uno solamente de tener el conocimiento pues saber qué qué es lo que combina con con tal comida miren la papita carne brócoli que no es caro y los aguacates quedó súper rico aquí me fui y rapidito me fui a un supermercado a comprar unas macetas que estaban en promoción para para trasplantar otros unos árboles de jade que tengo que ya tienen como un año en las macetas y entonces ya tienen raíz demasiado por eso es que no que no están creciendo aquí hay un mundo de macetas de todos los colores todos los diseños y todos los precios esta está súper económica es un nuevo modelo es bien bonita está súper bonita esa me llevé dos no había para más porque hay otras que son bien caritas yo me voy comprando de poquito en poquito me voy reuniendo me voy comprando unita 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 por ahí me reúno poquito poquito y me voy comprando las macetas porque ya urge de verdad cambiar las las plantas si no se van a morir o no crecen y comienzan a caerse las hojas mira aquí hay de todo tipo de macetas hay unas bien caritas bueno bueno ya ya no me alcanza mi presupuesto hay unas chiquiticas ahí bien lindas preciosas esas son de terracota son súper caritas hay unas lindas ahí ve esas tazotas grandotas son como de barro pero metidas al horno pintadas a mano son bien lindas hermosas hoy qué bellas lindas para un centro de mesa quedan preciosísimas también aquí viéndolas como me gusta todo tipo de plantas de flores así sean artificiales pues no importa estas flores están preciosas son unas orquídeas de plástico que simulan muy bien muy bien las flores naturales para esas personas pues que no les gusta lidiar con las plantas muchas gracias Gracias. 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 Que Dios siempre los cuide y los proteja y los bendiga. Un beso a todos.